El Kremlin muestra sus avances tecnológicos inspirados por las lecciones aprendidas en el conflicto de Ucrania. Rusia ha presentado un dispositivo revolucionario diseñado para neutralizar los drones enemigos y proteger sus tanques T-80B-VM. ¿Cuándo llegará este escudo impenetrable al campo de batalla? Una de las novedades que trajo esta guerra es la importancia de los ataques con aviones no tripulados. El régimen de Kea, frente a la falta de insumos y tropas para desencadenar ataques contra las defensas rusas, apela a los drones como recurso barato. ¿Qué harán cuando no puedan contra los tanques T-88-VM modificados? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia ha destapado un misterioso dispositivo diseñado para contrarrestar la amenaza de los drones suicidas en un dramático intento por proteger sus preciados tanques T-80B-VM. Este sistema hasta ahora secreto, forjado a partir de las lecciones aprendidas en el campo de batalla en Ucrania, ahora se alza como un escudo impenetrable. Hoy los ojos del mundo se posan sobre el último avance ruso. Mediante una transmisión por televisión, funcionarios implicados en el desarrollo tecnológico militar revelaron el revolucionario sistema contra drones suicidas. La importancia de los aviones no tripulados en la guerra ha sido confirmada en Ucrania y Rusia. No espera para hacerle frente. 12 enigmáticas antenas selladas, cuidadosamente situadas en la vanguardia de la torreta del tanque, emanan ondas electrónicas que silencian las señales de control enemigo, sumiendo a los operadores de drones en un oscuro abismo de impotencia. Este dispositivo vanguardista, con la capacidad de hacer frente a cualquier tipo de vehículo aéreo no tripulado enemigo, se presenta sin amenaza alguna para la salud de la valiente tripulación ni el equipamiento vital del tanque. Las mentes maestras detrás de esta creación prefieren mantenerse en el anonimato, pero sus logros son un testimonio de la ingeniería rusa en su máxima expresión. Este no es solo un logro tecnológico, sino un testimonio de la perseverancia rusa. El T-80B-VM, el tanque principal que alberga este formidable arsenal, se ha sometido a una intensa mejora basada en la experiencia ganada en el campo de batalla en Ucrania. La determinación de Rusia para resucitar la producción del T-80 es innegable. Este tanque representa una de las armas más efectivas en el arsenal ruso. Rusia se prepara para una nueva era de poderío brindado, consultando con los más altos niveles de gobierno para llevar a cabo este renacimiento que promete alterar el panorama de la defensa global, sin el poder de fuego de los drones. Los planes de no tripulados, brindando una capacidad de avance en el campo de batalla, que puede dejar sin respuesta a la escasa artillería ucraniana en cuestión de semanas. Una vez confirmadas las mejoras antidrones, Rusia ha tomado la decisión de reanudar la producción de tanques T-80. Estos vehículos blindados, conocidos por su eficacia probada en combate, desempeñarán un papel fundamental en el futuro de las operaciones militares rusas. La campaña en Ucrania ha demostrado la necesidad de una respuesta efectiva contra los ataques de drones, que han sido una de las principales amenazas para los tanques de guerra. Para abordar esta preocupación es que se ha desarrollado el sistema avanzado. El Ministerio de Defensa ruso, con el respaldo de la Corporación Científica e Industrial, ha asumido la tarea de revivir la producción de los T-80, utilizando experiencias previas en el campo de batalla para impulsar esta iniciativa. Esta acción demuestra el compromiso de Rusia en mantener una ventaja estratégica y operativa en situaciones de conflicto. El T-80 es conocido por su motor de turbina de gas, que le proporciona una velocidad y maniobrabilidad excepcionales, así como su capacidad para recibir información de fuentes externas, lo que permite realizar ataques precisos desde posiciones resguardadas. En este contexto, las tripulaciones del T-80 han demostrado ser una pieza clave en la limitación de las maniobras de las fuerzas ucranianas y en la disuasión de sus intentos de llevar a cabo operaciones ofensivas. Esta decisión de reanudar la producción del T-80 representa un paso significativo en la estrategia de Rusia para abordar los desafíos cambiantes en el campo de batalla, incluyendo la respuesta a amenazas aéreas y el apoyo a las operaciones terrestres. Este desarrollo también ha sido acompañado por informes que destacan la capacidad de las fuerzas rusas para destruir tanques británicos Challenger 2 en Ucrania. Un logro que subraya aún más la importancia de mantener y mejorar la flota de tanques T-80. Este renacimiento no solo tiene implicaciones operativas significativas, sino que también refuerza la posición de Rusia como actor clave en el panorama militar global, preparado para hacer frente a los desafíos emergentes con un arsenal modernizado y poderoso. En el tenso escenario del combate en Ucrania, el despliegue masivo de vehículos aéreos no tripulados de perspectiva en primera persona ha añadido una capa adicional de complejidad a la confrontación. Estos pequeños aviones equipados con cámaras que brindan a los operadores una visión realista, similar a la de un piloto en la cabina, se han convertido en una herramienta crucial en los ataques contra vehículos blindados, armamento y tropas rusas en el campo de batalla. Estos dispositivos, a menudo equipados con ojivas perforantes de carga hueca de cañones antitanque RPG-7 o fragmentos explosivos, han demostrado su capacidad para neutralizar u obstaculizar operaciones de tanques blindados rusos dependiendo de su ubicación. A pesar de su menor potencia en comparación con los drones suicidas especializados como el Lancet, los vehículos aéreos no tripulados de perspectiva en primera persona continúan representando una amenaza importante debido a su tamaño compacto y su habilidad para eludir la detección e interceptación. En este contexto, la reactivación de la producción de tanques T-80 por parte de Rusia adquiere un nuevo significado estratégico. El T-80, un tanque de batalla principal de tercera generación, diseñado durante la era soviética, puede ser la barrera inquebrantable que necesita para la ofensiva definitiva. La característica distintiva del motor de turbina de gas del T-80 radica en su versatilidad para utilizar una variedad de combustibles, que va desde la gasolina hasta el diésel, reduciendo así la dependencia de las líneas logísticas y permitiendo a las tripulaciones aprovechar los depósitos de combustible enemigos. Además, su capacidad para arrancar y cambiar al estado de combate en tan solo tres minutos, en contraste con los 30 minutos requeridos por los tanques T-72 que utilizan motores diésel, proporciona una ventaja táctica significativa. La versión modernizada T-80BVM incorpora una serie de tecnologías avanzadas al diseño original, incluyendo nuevos motores, mejoras en el blindaje, sistemas de puntería y control de fuego, lo que lo convierte en una formidable adición al arsenal ruso en respuesta a las cambiantes amenazas en el campo de batalla. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video.